Rinde protesta como nuevo fiscal general autónomo por los próximos 12 años, Juan Manuel León León, el cual declaró que ser autónomo no significará en su caso ser independiente. Por el contrario, continuará trabajando en coordinación con todas las corporaciones policíacas y fuerzas armadas en Yucatán. Pero el trabajar de manera coordinada con todas las autoridades como lo venimos haciendo, esto continuará. Que quede claro que el ser autónomo no quiere decir que nos independicemos y que nosotros trabajemos por nuestra propia cuenta. Por el contrario, vamos a sumarnos, vamos a fortalecernos. Las instituciones de procuración de justicia, nuestras policías, tanto el Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal, las Fuerzas Armadas, todos creo que somos un solo equipo. El nuevo fiscal reiteró que todas las instancias de seguridad, el blindaje contra delitos, la nueva agencia de inteligencia patrimonial, todos tendrán que hacer un solo equipo. Seguir trabajando en coordinación para sacar al Estado de la problemática en materia de procuración de justicia. En este momento vamos a transformar esto, vamos a transformar esta fiscalía en bien de la sociedad yucateca. Tenemos el Ministerio Público Lineal, la que tenga la fortaleza de conocer qué es lo que tiene la carpeta de investigación y llegar a las audiencias de control debidamente fortalecido en bien de la víctima. Juan Manuel León León mencionó que empezaría a trabajar en esta transformación desde el día uno. Ya tiene sus proyectos listos y reiteró que continuará trabajando en coordinación con todas las corporaciones policíacas y Fuerzas Armadas en Yucatán.